¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto. Bien, medio scrum del retiro. ¿Para qué sirve este partido? Y para medirse, para... Está bueno medirse con un equipo de dos categorías arriba. Está bueno practicar todo lo que venimos entrenando. Medirse después de casi tres meses sin jugar. La verdad que no sirvió mucho para practicar todo lo que venimos entrenando. Me decía un chico de Zampa, es como un entrenamiento con golpes en serio, con... ¿Es así? ¿Ustedes también lo toman igual? No, la verdad que no. Si entramos en una gancha nosotros con otro equipo, es un partido... No, no, no me lo dijo despectivamente hacia ustedes, sino como que es un entrenamiento fuerte. O sea, más que un entrenamiento eso, ¿no? Yo la verdad que lo tomo un partido vistoso. Sí, sí. No es un partido de campeonato, no se usan los palos para los puntos, pero sí, el tema de competencia... ¿Saben algo de la categoría que viene? Estuvieron mirando los equipos, conocen a algunos rivales. Sí, hay muchos rivales que ya jugamos, que ya conocemos, sabemos que son fuertes, pero... ¿Y de gente cómo viene el retiro? ¿De gente? ¿De cantidad de jugadores? De cantidad de jugadores, estamos bien, tenemos tres equipos apuntando a Prevé. Todavía no la pudimos consolidar, pero la idea es esa. Bueno, mucha suerte para el año que viene y bueno, gracias por estar hoy con Rackby Champagne. Dale, muchas gracias.